La cetrería es un arte en el que el hombre desde hace siglos ha logrado establecer una fiel alianza con las aves rapaces, poniendo todo su empeño en criarlas y adiestrarlas para lograr un fin, una alianza entre animal y humano en el que ambos seres resultan beneficiados. Pero no todo es tan sencillo como parece, alrededor de este apasionante mundo existen multitud de matices y actividades sin las cuales la cetrería no tendría ningún sentido. Personas como Manuel Diego Pareja Obregón se empeñan cada día en difundir los valores cetreros a jóvenes y no tan jóvenes, haciéndoles ver la pureza de esta actividad cinegética. La cetrería, entre otras muchas cosas, es cultura. En este documental, disfrutaremos viendo el trabajo de algunos maestros artesanos que a pesar de las tecnologías actuales, se empeñan en conservar viva la más pura esencia en cada una de sus creaciones, dejándonos constancia de la buena salud en sus tradiciones. Aprenderemos a elaborar caperuzas, cascabeles o guantes, son algunos de los útiles más usados en esta actividad. Nos deleitaremos con la auténtica cocina andaluza, en la que uniremos dos manjares de nuestra tierra, perdices rojas cazadas por nuestros halcones y grumelos. Brindaremos por los lances de la temporada y nos desplazaremos hasta la vecina Portugal para internarnos en plena naturaleza y observar un nido de águila perdicera o águila de Bonelli en su estado más salvaje. Acompáñanos en este documental para compartir momentos inolvidables de cetrería en estado puro. Han transcurrido 24 horas desde que sacamos al halcón de la muda y en este preciso instante lleva ocho horas sin dormir. Me acompañan en el desvele dos halconeros de Huelva, Miguel Concesión y Pedro Vadillo, y vamos a intentar que coma por primera vez sin caperuzas. Bueno, Miguel Pedro, la noche ha sido larga, pero el desvele ha sido un éxito total. Yo creo que deberíamos de brindar, decía el canciller Pedro López de Ayala, que no falte el vino en la mesa del halconero. Así que muchísimas gracias por la compañía y esperemos que en breve logremos que mate su primera perdida. vamos a intentar enseñarle a volar al señuelo, vamos a hacer ese primer salto al señuelo. El señuelo es la única arma que tenemos para poder recoger a un halcón en el campo. El señuelo, como puedes ver, tiene una cuerda con la que vamos a voltearlo para que el halcón se vaya acostumbrando a ese volteo y lo que queremos ahora es que aprenda a venir a este artilugio de cuero y vamos a darle la primera lesión. ¡Mira! Muy bien, muy bien. Una vez finalizada esta primera lesión al señuelo, se encaperuce y se deja descansar en su alcándara. Muchos de vosotros a lo mejor no sabéis lo que es la cetrería. La cetrería es un arte que consiste en adiestrar los halcones para cazar con ellos. ¡Mira chicos, 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 chicos! ¡Mira, mira, mira! ¡Muy bien! Muchas gracias, Carmen. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pues muy bien! CMDR vivos y para mantener vivas las técnicas de setrería utilizado en el siglo XVIII aquí por por los halconeros holandés que trabajaban por el rey de portugal La verdad es que es un honor colaborar con una obra de Diego, son ya varios libros los que ha editado de Cetería y este último la verdad es que trae mucho contenido gráfico a nivel de fotografía y de anécdota y entonces pues la verdad es que para mí es un honor. Bueno, yo tenía muchísima ilusión en recopilar todas estas historias, son 50 años de Cetería, un resumen, creo que lo he dicho antes de la presentación, un resumen de los 22 años de competiciones y quizás lo más importante es dejar para la posteridad el conocimiento de todos aquellos Ceteros de los años 50 y 60 que hicieron muchísimo por la Cetería que actualmente practicamos y disfrutamos y que la gente desconoce. Bueno, estamos en Valverde del Camino, que es una población de Huelva con una gran tradición en el modelado y en la artesanía del cuero, con mi amigo Juan Silvestre, que es un artesano del cuero y nada más deciros que ya en los libros clásicos de Cetería se hablaba de Valverde del Camino, se conocía como Facanías. Diego Fernández Ferreira, que fue alconero portugués de gran prestigio de la misma época que el canciller Pedro Dayala, decía que eran famosos los gavilanes de esta zona de Huelva. Juan Silvestre ha heredado esa tradición del modelaje y de la artesanía del cuero y ahora vamos a pasar aquí a su taller y él de una manera simple, de una manera sencilla, nos va a explicar cómo se construye una caperuza holandesa. Vamos a hablar de los diferentes tipos de caperuzas más utilizados en la cetrería. Tenemos la primera caperuza árabe. Es una caperuza hecha de una sola pieza, sencilla, con un cerradero de fuelle y es utilizada sobre todo para halcones. La siguiente es la caperuza angloindia. Deriva de una caperuza más antigua que se utilizaba para grandes águilas, que era la caperuza india, no tenía cerradero y era fácil de poner y de quitar, pero tan fácil de quitar que las aves solas se la quitaban. Entonces se le añadió el cerradero de la caperuza holandesa y la caperuza resultante es la angloindia. Se utiliza tanto para halcones como para grandes águilas o azipíteres. Esta es la caperuza holandesa. Es una caperuza de tres piezas, para mi gusto la más bonita de todas las caperuzas, utilizada tradicionalmente para halcones, pero es tan buena que se puede utilizar para cualquier tipo de aves. Se coloca muy bien, con mucha facilidad y es difícil que el pájaro se la quite. La caperuza holandesa La caperuza holandesa La caperuza holandesa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...y en el momento que ejercen presión o que están en tensión clavan y visto que cogen conejos y cogen cualquier tipo de cosas con pieles gruesas... ...entonces necesitamos unas pieles que tengan un espesor mínimo de un milímetro y medio, de ahí en adelante. Y las condiciones de estas pieles tienen que ser que tengan una flexibilidad para que podamos cerrarlo con los dedos y que sean maleables y cómodas. ¡Suscríbete! 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 Música De bien, tío ¡Gracias! ¡Qué bimbazo, tío! ¿Te has pillado? Bueno, lo que hemos volado ha sido un jerifalte, un torsuelo de jerifalte blanco que le estamos dando techo a base de escapes de palomas con la jaula de lanzar y le hemos soltado una paloma. Ya el pájaro tiene bastantes días de entrenamiento, ya lo vamos a pasar a las perdices y como se puede ver en el vídeo, pues la ha cuchillado perfectamente en el segundo intento, matándola en el acto. Quiere decir ya que está a punto para que nos vayamos al coto ya a cazar algunas perdices con él. ¡Gracias! 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 ! Hoy vamos a hacer una perdic con gurumelo y arroz, y estoy haciendo el sofrito de las perdices. Se hace un sofrito de cebolla, ajo, pimiento y tomate. Cuando está muy frito, muy frito, se le echa la pérdida entera. El laurel, también se echa laurel. Unas 4 o 5 hojas de laurel para dos perdices. Y ya se echa vino blanco, que por cierto no lo he puesto entre los ingredientes, porque se me había olvidado. Le he hecho manzanilla siempre. Manzanilla. Y cuando esté ya pierna a pierna las perdices, se deshuesan todas. Se aguita todos los huesos y se recibe con grumelos, que es una seta que actualmente no hay, porque no ha llovido, pero que yo he tenido algunas congeladas. Y cuando ya está toda la perdida y desmenuzada, pierna a pierna con los grumelos, al final se echa el arroz en una paellera. El sofrito ya está perfecto. Vamos a echar las perdices. Entonces, se echa las perdices enteras. Como se verá, se entera. Y se le echa una copita de jerez. Aproximadamente una copita. Se cubren de agua. Y aproximadamente, si se hace en olla rápida, sería como una media hora. Y si se hace en olla normal, depende mucho de cómo es el pájaro. Si el pájaro es un pájaro macho ya mayor, pues tarda por lo menos dos horas. Pero si es un pájaro perdiz joven, pues con tres cuartos de hora tendría bastante. Con lo cual hay que ir mirando, sin tapar a olla, aproximadamente cada media hora mirar si están tiernas o no están tiernas. El paso siguiente es que cuando ya están tiernas, las apartas solas sin el caldo y sin el aerosofrito y las va desmenuzando todas, quitándole todos los huesos. Como veréis, es fácil porque la perdí, está ya muy tierna. Y ahora después ya se mezclan con los grumelos. Se echan en el perol, los peroles típicos del andébalo. Y se le echa el arroz. Los grumelos, con los huesos fritos un poquito, con un poquito de aceite y un poco de sal, nada más. No lleva nada más. Y ahora vamos a echar los grumelos. Y ahora ya, cuando esté así todo, se le echa el arroz, se sofríe con el arroz. Y se le echa el caldo que está aquí, estará ya calentito. He hecho aproximadamente una tajita por persona. No sé si las personas que están aquí se van a conformar con una tajita, pero vamos. Tres, cuatro, nueve. No hay tampoco que medirlo mucho porque cuando hice el sofrito ya expliqué que no es un arroz seco como la paella. Sino es un arroz veloso. Y como veréis, está ya amarillito porque he echado el azafrán turco. Que dicen que hay el mejor azafrán del mundo, eso dicen ellos. Y ya vamos a echar el caldo. El caldo se tiene muy caliente. Y hay que echar 16. Porque he echado dos. Se ha movido y ya a esperar a que se haga. Es un arroz que no se deja solo. Hay que moverlo de vez en cuando. Estamos en uno de los momentos más agradables que tiene la temporada de caza. Que es reunirnos los amigos y comernos aquello que cazamos. La cetrería no solo es una afición. Para muchos de nosotros la cetrería es casi casi una religión. Entonces aquí mi amiga Pilar Barroso, que es una cocinera extraordinaria, ha hecho unas perdices. Las perdices que hemos cazado a lo largo de la temporada con arroz y con gurumelo. Y nos lo vamos a comer el grupo de amigos que estáis viendo aquí. Luego brindaremos por ellos. Decía don Pedro López de Ayala, el canciller de Castilla, que no falte nunca el vino en la mesa del arconero. Yo me gustaría que brindásemos todos por, primeramente, por este arroz magnífico que ha hecho Pilar, con Perdí, cazada por los arcones. Y en segundo lugar, por el insigne canciller don Pedro López de Ayala y por todos los amigos que nos encontramos aquí reunidos. Por la cetrería. Por la cetrería. Este es de malacarada. Este lo compren los chinos en Cartagena. Sí, el arroz tres delicias. Tres delicias, el gurumelo, la cepolla y el aperitivo. El gurumelo que lo tenía congelado. Te he hecho un aplauso a la cocinera. No hay, no hay. No hay, no hay. El Águila de Bonelli Proceder a montar un pequeño jai A ver si tenemos suerte Y podemos firmar a los padres Con el pollo que tienen en el nido Estas águilas normalmente crían En tajos de roca En paredes de piedra Pero en esta zona de aquí de Portugal Hay muchísimos nidos En árboles En soportes arbóreos Normalmente toman Para construir los nidos El eucalipto es lo que más le gusta Es la especie que más le gusta Este concretamente está en un eucalipto De muchísimo porte Y ha sacado solo un pollo Un macho, un torsuelo Tenemos a la hembra Está en el nido Sombreando al pollo Hace bastante calor Está dando sombra El nido está muy desprotegido De ramas Y la única sombra Que recibe el pollito Es la de la madre Que lo cubre un poco Y al macho Lo tenemos a la derecha De un eucalipto Está ahí Vigilante Descansando Él sí ha comido Tiene un gran buche Ha debido de matar algo Pensamos que por lo resto Que llegó al nido esta mañana Ha sido una paloma torcada Estamos justo A 93 metros Del nido Ocultos en un lentisco En un puesto natural No han extrañado nada Desde que llegamos esta mañana Ha estado muy tranquilo La hembra ha estado Incluso oleándose Y poniéndose bien las plumas Y lo mismo ocurre con el macho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!